me he tomado el spray nasal me tomo la pastilla para alergia, me he tomado otra pastilla, pero no se me pasa un joder trunco es igual así cuando se haga la UTE me voy a ir a la UTE pues sí el COVID Brian última edición pues ya es lo que hay COVID Brian, la variante Lakers con el cortical al este hombre el puro claro, hay que ponerle gordito eh, eh, Shibana por el momento eh, eh, bueno cuantas hostias ala 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 al oso este, este de papi ahí se ha ido este, este va a pillar a pillar a quito cristo oh mamá oh mamá el oso oh mamá el oso ay, la torre me ha matado me ha matado la torre pero no no me ay, bien, bien bien, bien me cago en Dios tenía que subir y no me salía ahí la habilidad me cago en su puta madre me han dado 7000 asistencias por segundo ah, te curas y ojo con los niños entonces, vale el dueño mágico en un momento nos habremos muerto todos ellos también no es una cosa muy rara nosotros solo hemos muerto dos ah, que es una vejita el apestoso es una vejita y lleva un panal detrás que lleva es que más ha tenido un pejo desembolsa se la ha roto paso, paso eso no se entera está el panalésima está el chino la hierba el chino el huevo el chino el huevo que feo está eso ves, si tuviésemos a CIR ya habíamos reventado la torre otra vez a la hierba hasta ese gilipollas y no, como veas que me voy para ti como ves que me vaya para ti está, está, está hombre, no hombre, no y yo voy a morir pero aquí muere por favor, el mundo y si van a un toque un toque bueno, no, no moráis no moráis no moráis que nos puede la ansia viva ya no no igual que uff, pues sabes que te digo, ¿no? ¿dónde está la Silvana? aquí Silvana te dejo mera olvida la has peinado espera que va papi ya papi está llegando está llegando está llegando papi a ver, aquí se acerca aquí ah, sí tengo un té ah, que viene con un té la pesa esa atrás hay vida, eh pues vamos a cogerla no, lo digo porque yo por si aguanto un poco más tengo dos mil cuatro y vamos a coger la suya, eh corre me tiro, eh me tiro, me tiro pero vamos ya no ya no está el chino la hierba otra vez, eh quiero que le gusta estar ahí a su rollo aquí joderín el hombre chino parece que está en el Dragon me puedo tirar pero vamos no, pero por eso si se tira uy, uy, uy cachazo el viejo cómo se va a tirar este sí este sí va a morir aquí se ha tirado a mi hijo de puta tío bueno yo tengo yo también robo de vida a ver hijo de puta tío tira la bola para allá y no se tira el uno más el chino ha pillado el chino ha pillado el pase VIP en el Dragon le cojo la vida eh cuidado hombre me ha hecho que vuelva así hostia una polla hombre si va a ir si va a ir si va a ir le va ¿dónde vas? uy, mi ha hecho no lo ha cogido mierda no, no, no no, no no, no no no, no no, no no, no no, no no, 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 no no, no no, no 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 ay 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 explícaselo y se lo he explicado y se ha ido a tomar por culo y ahora me voy a hacer la arregladora para explicar mejor joder tío nos van a tiran a torre, en serio? que asco no, no la van a tiran correcta no? pero chino un euro treinta que pesado tío, que pesado voy a pegar torre tío es que es lo que quiero, estoy quitando los minions por eso tío si cuidado si Ivana tiene ulti eh hola tu atrás ni me ha dado pero no hace falta uy vida cuidado ahí viene entramos holi monedas holi monedas se esta curando la muy puta hola hola pero cuanto daño me hace eso tío rasos hola 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 joder tío, qué daño ¡Aquí no! ¿Qué tiene que morir alguien? Estoy yo ahí, ay Dios La madre que... ¡Al mundo no, por favor! ¡Al mundo no! ¡Al mundo de rey! ¡Tí, tí, 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 tí! ¡Pero tirate de antes de marica ese! ¡Va, tí! ¡Qué asco! ¡Ay, ganando, ganando pedo todo el mundo! ¡Bajando vida y nadie, tío! ¡Chino! 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 ¡No muere! ¡Claro que no muere, tío! ¡Qué asco! ¿Me perdonáis? ¿Puedo arreglar el micro? ¡A la madre! ¡No me ha dado! ¡No me hubiera dado, me habría matado! ¡Buah, tío! ¡Y me da ahora! ¡Este paso! ¡No, no se tira! ¡Esaí, poco las hachas! ¡Todavía no los hago nada, tío! ¡Sí, luego el reconocimiento médico del trabajo! ¡No pasáis la prueba auditiva! ¡Ya sabéis por lo que es! ¡Ojalá trabajo! ¡No se tira hasta los huevos! ¡Eso ya se va a tirar aquí! ¡Va! ¡No se tira hasta los huevos! ¡No se tira hasta los huevos! ¡¿Eso ya se tira?! ¡Súpera y traje! ¡Y no se tira a la madre! ¡No se tira a la madre! ¡No se tira a la madre! Sí, pero no los he quitado, casi. Estoy limpiando Minion, que es que es todo lo suyo. Me matan, me matan. Dejan el suelo fuego. Mira, el de la nieve me está poniendo negra, tío. Bueno, el de la miel, coño. Mira estas gilipollas. Aquí hasta que el piojo y tú no cogéis objetos. Es verdad, deberíamos de morir. Pero a ti no te coge. Bueno, si ya me sacrifico, ya se muere. ¡Ay, mira la puta mierda esta! Se muere. ¡Oye, ojo, eres un puto lado! ¡Ojo! ¡Yo que soy la puta carnal cabrón! ¡Mira la que es esta! ¡El auténtico, el cabrón! Bueno, buena, buena. ¡Cúrate, anda, cúrate! ¡Dios, tío! Se ha ido nada. ¡Otra vez la puta torre! ¡No hagamos la vida, eh! Mira, paso, paso. ¡Ah, venga, tío! ¡Es que siempre anima, tío! ¡Tira la puta torre! ¡Esa por lo menos muere! ¡Y no, no te pongas tonto que pillas, eh! ¡El mierda este me está poniendo! ¡Muy buena, Marimo! ¡Muy buena! ¡Están duros, eh! ¡Bastante curación, ya! ¡Es que esto está la polla, tío! ¡El recordatorio le da! ¡No, te quieren morir! ¡Torito letal! ¡Siete segundos tenemos! ¡Hostia, mira cómo se ha quedado! ¡Mira cómo se ha quedado la muy puta! ¡Mírala! ¡Buah! ¡Se ha ido nada! ¡Hombre, por eso se tira la ulti! ¡Le paro, le paro, le paro! ¡Eh! ¡Ah, se le ha llevado el afectuoso! ¡A ver, afectuoso! ¡Ojale! ¡Tiraremos la puta torre de una puta, a ver! ¡Hostia! ¡Mira cómo se ha quedado ahí! ¡Uf, que me ha dado esta! ¡Vamos a pegar! ¡Os torres! ¡Yo no puedo pegar, eh! ¡No, Mari, cuidado! ¡Cuidado, Chirapá! ¡Cuidado, Chirapá! ¡Que no ríes! ¡Nos curamos un poco con ellos! ¡Oh, Beth! ¡La Shibana de los huevos! ¡Paso, paso, paso! ¡Me está dando la orella contra el chino! ¡Ahí, tu espada! ¡Ay! Voy a ponerse ahí... ¡El rostro espiritual! ¡El chino cabrón se ha ido un montón de veces a uno de vida! ¡Lo sé, tío! ¡Es que me estoy poniendo enferma! ¡Son tumores trencos! ¡Y de ahí vas bajando poco a poco, ¿sabes? ¡A uno, a otro! ¡Pero no mueren ni en trato! ¡A ver si mueren! ¡A ver si mueren gente aquí! ¡Vamos! ¡Estoy pegando solo! ¡Me voy! ¡Estoy llegando! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Tírala esa! ¡Tú podías poner puro mundo, tío! ¡Es que es para polla de...! ¡Venga, tiramos torre! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bueno lo que quita! ¡No he dado nada! ¡Eh! ¡En serio! ¡Está muerto el chino! ¿Y esta torre a qué? ¡Buah, tío! ¡Tengo que ayudarme! ¡Mira! ¡Dadín! Iba a decir ¡Tiramos esta mierda! ¡Nos la tiramos! ¡Sí! ¡El otro día! ¡No grito ni una vez! ¡Y hoy estás gritando por el otro día y por hoy! Si Vanga está muy loca, ¿eh? ¿Me va a dormir una puta esta? Yo puedo indice a estas, tío, pero... ¡Oh, no! Echamos para atrás, para atrás... En 18 segundos está ahora esa... ¡Bien, bien! La pistosillo la he hecho ir... ¡Uy, cómo ven las chino! ¡Pues si no sabes saber estar en la hierba! ¡Ah, qué bien me ha dado esta basura! ¡Seis para curarnos! ¡Pero va a venir esta! ¡Cuidado! ¡La ulti de esa! ¡Bien, bien, bien! ¡Me libro, me libro! ¡Oh, no! ¡Buena, buena! ¡Una me la ha llevado! ¡Y Napa de los huevos! ¡Me voy a hacer ahora pegador de esa ilusión! ¡Aguanta! Es de galicia, macho... muerta cuidado, eh, piojo el chino tiene que estar por aquí Ivana, Ivana está ahí, cuidado el chino rípilla el chino rípilla no, ese ya tengo, tengo, tengo la Q en nada la torre, la torre vamos a preocuparnos por la torre cuidado, eh, cuidado que hostia, pega la virgen en seis segundos Mari echa para atrás en segundo este curo debe de que no se la lleve esto lo que ha curado atrás hay vida, eh vamos hay dos vidas ahí y hay otra ahí si lo tiene que hablarse el cielo cuida la bola a ver hay que coordinarse entre los dos tanques que somos ahí está calentito iba a decir, esperad, esperad diez segundos joder, tío pero si he tirado dale, dale, dale uy, qué bien qué favor me ha hecho dormido, tío me ha dormido la muy cuidado con si Ivana si Ivana, sí muy buena, Tori muy buena si Ivana, sí eso es lo que hay que hacer cuidado con el chino rípilla me vienen pa' mí me vienen pa' mí tengo ulti, eh cuando tú quieras, eh vaya, vaya estoy muy loco, eh me paramos me tengo que curar si no chino cudeiro estoy estoy ahí me voy, me voy, me voy me voy, estoy muerto ya está, ya está ya está muerto, muerto vivo el límite toma curarse ustedes si te pasas te tapallaron si te pasas te tapallaron aquí ven aquí, se van y tal por esta, por esta, por esta ¿quién es tu papi? tío, cómo está el queen, tío pero está desbalanceado total, tío está muy fuerte pero si lo que estoy haciendo es dándole a las teclas random cuidado, te mata no, 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 no de nada pero uuuh mira, vámonos pa' atrás vámonos pa' atrás pa' atrás que viene la zorra velocidad hostia hostia lo siento muy bien me ha hecho bien me ha hecho muy bien eh, herbolazo la liya ese es pa' mí, eh ay, me ha dormido me ha dormido la liya es pa' mí ya, 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 ya eh, tengo ulti, eh me tiro, eh un segundo, un segundo, un segundo diez, cinco segundos eh, pues si viene, si viene, le tiño si viene, le tiño dos segundos, uno voy para allá venga ya estoy, eh me tiro, eh tírate, tírate se lo huelen se ha ido, se lo huelen pero vamos, seguimos pokeamos yo ya yo también ya con la antiguración está todo plegado no, vaya, no me hace nada tonta y nada a ver si hay uno en la hierba espérate porque también le va a tirar la puta ala, como te ha dejado esa sí hace pupa la Sibana mira, mira, mira muy buena qué buena la ha hecho me la ha tirado eso ha hecho bien, eh ha hecho bien el aquí muere yo muero, pero aquí muere gente déjamelo, déjamelo vale, pues venga cójalo ole, ole vale déjamelo yo ahí tirando 50 hachas dale whatsapp al calo al departamento de pentakills pónselo en el video dile a mí si me dejan las pentakills oh tía eso es una pentakill en sí mismo ese comentario que se me dejan las pentakill en sí mismo y y y Gracias.